Vale, hemos estado con la última quest Nos quedan unos poquitos NPCs que rescatar Es que no he grabado desde que he logueado Porque es que fue loguear y como que me atacaron 14 bichos Me agobieron un poco ¿Dónde va ese? 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 Bueno, a ver Mira que eres Bueno, queda uno Vale, nos queda un rescate Pero no veo Eso no Uno de los pelos, tío, son locas Eso no, a ver Ah, vale, sí La tengo hecha Me falta es que es la urradora Urradora, madre mía, qué nombre Está bien Tiene toda la vida No tiene problemas Mira por aquí, más hit Vale, este sitio no lo veo esto yo No, pero esto es Está dentro de una especie de ciudad Aquí no puede ser Vamos con esta semilla a la espalda Y ahí hay uno que se le va a coger ese Ah, caballito guapo Mira, pero ese caballo No, mola Vale, pues con esta ya tenemos Ah, ¿serio? Blah, blah, blah Eso es lo que pasa Que tengo mis caballos configurados Para hacer daño de área Y claro, esa pasa volando Le meten una hostia Y ya está Ya lo tengo vinculado Aquí hay algo Debe ser la Skeller Esa que quiere hostiar por aquí A ver Más, que le echa Nos falta el santuario onírico del norte ¿Dónde está eso? Bien Aquí Pues al norte, al norte no está Toma bien al oeste Uf, se te pasa mucho grande Siempre me quedo con el monstruo Que hay que pegarle hostias ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¿Por qué no? Corazón vinculado al ser mío siniestro de la zona ¿Aquí? Ah, bueno, sí Pues hay que volver Me encanta esta ambientación de color azul oscura, casi como si fuera una noche con luna llena, ¿sabes? ¡Me encanta ese caballo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Ostras! No se puede, nada más, ni siquiera se puede torjetear Creo que no había una especie de serie después Cuando miré las grabaciones de Saddoran Empezaré a ver de dónde se apoyó ese caballito Es que Saddoran se me está haciendo torno, ¿eh? Es muy larga la expansión, madre mía Vale, una hecha, lista para entregar No, no me oriento bien del todo Vale, tú eres Ardenwild necesita tu fuerza La pronuncia es Ardenwild Yo decía Ardenwild Entonces es Ardenwild Vale, a ver si me acuerdo Ah, mira, la bobita Yo sé quién está y... Es que... Como me llevo que... Me pego dos tortas, ¿no? Cuando queda comenzar el ritual Pues venga, ¿qué esperas? Los sueños son algo hermoso Si aulas tienes... De pesar de... Visiones de la Sinatra Orígenes Enfrenta televisión de los orígenes del espíritu Vale Enfrenta televisión de una gran traición Flota en el viento Flota en el viento Ya no he sido... Estoy segura Vale, como a goso No Ve con cuidado Entra en el sueño como a goso Un... Un... Perdona Hay que ir hacia ahí Vale El viento en el sueño Está por ahí arriba y otra está por ahí abajo Otro que es ahora por aquí, ¿no? Tiene que ir hacia arriba y fuera Vamos a sacar a mascotilla porque si tienen menos solos Eh... Vale Uh, se me van a acabar ¿Listo es? Sí El espíritu sueña con su pasado Con los sucesos que forjaron el porvenir Ah, que está ahí... Mírala Esa es Yesira Estoy segura Es que lo sabía La pequeñita que está por aquí de color verde Esa es Yesira Estoy segura Que la mataron en el Templo de la Luna Esa es... Que peligro, por Dios Vale, 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 vale Que carácter Esta es Yesira Estoy segura Me la llevo liendo... Mmm... Un montón de capítulos atrás Esta señora es Yesira La traición de un viejo amigo Es un dolor Que no se va No la... Si es clava Yesira ¿Mata? ¿Cómo puedo tener un sueño drop? Mira tú Eh... Pesadillas asesinadas Esto... Esto... Espérate ¿Dónde está? Es para allá ¿Será por ahí? Esto... Esto está en todas partes, ¿o qué? Me asusta, espérate un segundo No, 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 ¿qué es eso? Míralo Es una pelea Un dragón malo Pues creo que hay que matar... Diez de estos Mmm... Mira qué monos Cría abandonada Es verdad, las crías de Yesira Se tuvieron que quedarlas por... Tiradísimas Qué panita A ver... Fui... Por ahí del mundo de los muertos Es apensado en todo lo que ha dejado atrás Paz, donde vas... Tiene gracia que los sueños te han entrado Que penita Bueno, aquí hay un boss Esta es un escenario No me acuerdo como se llama De este no me acuerdo, tiene muchas Los ciervos son comida Directamente ¿Qué son los ciervos? ¿Comida? Ojo, ¿cuál dragón debe ser? Deberé cambiar la forma humana para comer Así come menos Pues si te come en formato dragón Wow Eh, ¿qué es eso? No, no, no Vale Eh, eh, contenedlo ¿Por qué viene ese tan cerca? Una de esas no está foteo, ¿verdad? Necesito un objetivo Y siendo la soñadora, eso es lo que tenemos que ver Ah, creas con... Ah, las crías hay que cobrar No lo habéis visto hasta ahora ¿Qué hay que hacer con las chiquitines? Ah, eso es comida ¿Qué de ostras se están pegando por ahí? Vale, vamos a ver Hay que ir a por las crías de antes Tenía una misión con ellas Y no las he visto ¿Están pegando por ellas? Vale Creo que me han visto Me está saltando ¿Cómo voy a ir para allá delante? Ah, va A ver Me está tirando ahí fuego Está gordita la cría Hombre, la que llevo ya atrás Mira el tamaño comparado Es enorme Queda mucho por hacer Tantos remordimientos Vale, ahora sí vamos para allá Casi mejor vamos por aquí Hablo en nombre de los espíritus Disfruta del viaje Esencia al fin de la vida del espíritu Es la hora Entra en la pesadilla del espíritu Fue horrible Yo estaba allí Nada 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 ¡Suscríbete al canal! En cara a una especie de lágrima corrupta de Elune. Le hicieron mala y luego en el Templo de Elune la tuvimos que matar ante dos. No me gusta nada. ¿Dónde? ¿Esto qué es? ¿Ves? Vamos a por el Templo de Elune. Es horrible. Estamos reviviendo la misma historia, pero desde el lado de los malos, por lo que veo. Ya empieza otra vez el dolor y la agonía, la locura desmedida. Zarpa. ¿Esto es el Templo de Elune? Adelante de pesadilla. ¿Esto qué es un coletazo o algo así? Sí, estarían los dos más cargamos. El Sabius me tiene donde quiera. Debo abandonar mi amado y derropar a la criatura, una hermosa que jamás he conocido. Este es vuestro final, mortales. Se acabó el sueño. Si no, mientras yo viva. Me están matando. ¿De verdad te hemos perdido en cero? Después de todo lo que hemos construido. De todo lo que hemos hecho. Haz lo que tengas, querida moda. Es el lunes. Por la luz del lunes, acabaremos con esta locura. No se vuelve terrible. 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 Esa era la misma que habían corrompido Para matarla Me llevan un montón de pena cuando hubiese secuencia Vale Está muy bien hecha ¿Necesitas algo? Bueno Cobrar No somos los únicos que hemos presenciado esa pesadilla Se acercan los Drust ¿Esto qué es? Capiza Ya me han vuelto a cambiar el riesgo Cago en el H Otra vez Me alegro de verte Mata a los espies poseídos ¿Seguro que no? Tengo ganas para los amigos de los Grumel Como tú ¿Esto qué es? Tengo un ojo en la cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Servirás a los maestros ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Son como los ojos Eso que van viendo la gente Que está oculta Tal vez eso Hay una sombrita morada ¿Qué es esto? Aquí hay algo Vale Mira, ahí ha hecho sonrita amarra Un atracón de la Un atracón de la ¡Servirás a los maestros! ¡Vamos! 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 Vale, ya está. Vale, ya está. Dice que lo coja, pero en realidad ya lo llevas encima. Aquí, hacia ahí. ¿La cacería no ha acudido a la llamada? Es mala señal. Bien. Ahora han muerto a todos. No se puede aparentar. Bien. Bien. ¿Qué susto me ha pegado al caballo? 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 Vale, voy a volver. La naturaleza somos todos. Encuentra la capitana de caza, Korayn, en la senda del renacer. Que la noche te acoja. Vale, esa salida. Estoy pensando rehacer los primeros capítulos porque los hice con Twitch. Y la calidad es una porquería. Pero claro, yo no podía hacerlo con esta arquera. Tendría que hacerlo con otro personaje. Tengo una monja. Sí, probablemente la oscararé con la monja y dejaré los capítulos finales con la Hunter esta. Pero cuando suba el último capítulo de Saludan de aquí, ya rearé los primeros. Reúnete con la Droman Aliote en la cuenca y... No hay piedad para la presencia. ¡Cacería salvaje! ¡Por Ardenwill! Hay bastante hostias por aquí. Ah, qué bonito. Todo amarillo. Se veloz como el viento. ¿Esto? Apunta bien y abate a nuestra presa. No puso de diez minutos. Te doy la bienvenida a mi arboleda. En cambio, la batalla de cuenca y mira. Vale. Vale. ¿Que es esto? Vale. Vale. ¿No puso otro objetivo primero? Vale. Vale. ¡Sigue luchando! Venga La parte positiva es que me estoy buffando A ver Espérate Esto debe quedar No hay que quedar ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Me gustan esos dos Ok ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? No tengo un objetivo ¿Qué te trae por aquí? 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 No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? No tengo un objetivo ¡Suscríbete! ¡Se avecina un gran peligro! ¡Ven conmigo y le haremos frente! Ardenwild necesita... ¡Su ánima nos traerá la victoria! ¡Que se pudran los cadáveres! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga, victoria! ¡Bueno! ¡La que se caliente! ¡Vaya! 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 ¡La semilla está sufriendo! ¡Acaba con él! ¡Rápido! ¡O la perderemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caliose! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡La semilla! ¡Ya no siento sus sueños! ¡Si no la salvamos pronto, ¡la perderemos! ¿Listo? Un carrito para transportarla La naturaleza somos todos La oscuridad me enguará Con cuidado ya casi está ¿Cómo puedo ayudarte? Ya, si será. Ya le han puesto el nombre. A ver, lleva la semilla silvestre al corazón del bosque. ¡Estoy deseando ver qué haces ahora! Yo también. Esto. Quiero empujar esto. Una vez, dije que no eras más que un pájaro en el coro en la noche. Cierto. Bien, pues. Es hora de que cantemos contigo. Nada más llegar me dijeron eso. No. 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 Bueno. ¿Qué pasa? Un pájaro Un pájaro Voy a matar unas colas No sé qué será ese bicho, pero cuesta bajarse, ¿no? No sé si ha sentido, ¿no? A ver si merece la pena Cuidado Un compañero Eh, un pollito Un pollo Míralo Me ha perdido el huevo Los huevos se han tirado y me han dejado por aquí tirada Me han dejado aquí tirada Espero enfocármelo por ahí Vale, están aquí todos Pero antes de hablar con ellos Vamos a hablar con Eh, juraría Pero juraría que buscó un centro de vuelo por aquí Ahí está Por ahí veo una cosa verde Ahí está Ahí está Así podemos volver rápido A ver A ver Esto que es Hay que hablar con esta Vuestro Nor Ergne Acechamos en la noche sin luna Voy a dejar a correr al despertar Tanta mariposa Tanta mariposa Tanta mariposa Ya vi en esta chicos Vale, ya vi en estaällena Tanta largo Tantara adecuadamente Adentuante Tanta mariposa needle Tanta mariposa O tengo la o es un vídeo Una reina Para salvar a su mascota Quienes sueñan a su lado Despiertan con un júbilo y una par Que inspiran maravillas Si muere Todo lo esmeralda morirá con ella Debe haber sacrificios Pero algunos Merecen piedad Si lo olvidamos Solo quedarán Cascarones vacíos Y pesar Cascarones vacíos Cascarones vacíos Cascarones vacíos Cascarones vacíos Cascarones vacíos Me ha vuelto Ardenwil Habla Y el bosque escuchará La sequía Conmigo a mi corte A ver el corazón Del bosque Una vez allí Seguiremos hablando Vale Y se va Vale Hay que volver Hacia las bolitas ¿Cómo se entra ahí? Unico de tanqueo De mejor aquí Vale ¡No! Esa es la bajada que me pinta, ¿sí? ¿Cuál es? La bajada de armas... ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te concedo una audiencia. El corazón del bosque es vital para Ardenwee y para la protección de los otros reinos. Hace mucho usamos su magia para que fuera imposible escapar de las fauces, para que el desterrado permaneciera confinado. La sequía ha hecho que el corazón se marchite. Hay que insuflarle fuerzas. Aunque apenas tenemos ánimo para salvar nuestras arboledas. Es una decisión imposible, pero hay que tomarla por el bien del ciclo. ¿Qué tal? Las estrellas giran. El ciclo continúa. Tu trayecto sigue adelante, mortal. Debes saber que te has ganado mi apoyo y el de Ardenwee. Vale. Pues no habrá dónde ir. Vuelve con Talpinara. Está en... Óribos. Vale. Óribos. Mostras, Óribos. Belén lejos. Vale. ¿Cómo salgo de aquí? Hacia allí. Cualquier salida por ahí me viene bien. Y ya si encuentro en la zona de vuelo, ya lo bordo. No. No. Establos, no. Bueno, ahí creo que hay algo de vuelo. No. Claro. Tenía que beber agua. Quiero salir. Déjame salir. El maestro de vuelo aquí está. El crecimiento es parte de todo. Vámonos. Volvemos a Óribos. La ciudad central. Pues... Me parece que nada más que me queda a Reventer. Este es el único mapa que no hemos visto. Nos falta las misiles secundarias pasadas de aparte. Nos falta las misiles secundarias pasadas de aparte. No. Estaba volando en una polilla celeste. No. 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 No, no. Vamos a estar en el mapa celeste, en el verde y en la puerta azul oscuro, pero en la puerta roja. Habla, mortal. Hasta que hablemos de nuevo. Vale. ¿Ves? La que faltaba. Rebendred. Es como lo imaginé. Nos queda la última puerta. Rebendred. Y cuando he llegado a mi plaza he visto un portal así como una especie de luz roja. ¿Ves? Aquel de allí. Ese es el rebendred. Pues no me gusta el rojo. O sea, me da un mal rollo. Uf. Ahí no puedo pasar nada bueno. Es rojo. Ya es el mismo que no te lo va diciendo. Madre mía. Y además rojo sangre. Jajaja. Madre mía. Marro y todo. La enjuiciadora ve todas las verdades. Pues nada. Allá vamos. Atravesar un portal horrible y espantoso en color rojo. Que te está diciendo todos tus sentidos que no entres. No hemos visto mucho del mapa. Aldea de la caída. Vale. Pues mapa nuevo. Siguiente vídeo, ¿no? Tienes. 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 Tienes.